Bolivia presenta incremento exponencial de COVID-19 en 273%. El país se encuentra en un incremento exponencial de contagios del coronavirus tras haber pasado de 1.608 casos a 6,079 en una semana, lo que representa un 273%, informó este lunes el ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa. La elevada cantidad de contagios se registra en los nueve departamentos, siendo Santa Cruz el epicentro del crecimiento de casos con 4.653 en la semana, lo que representa el 76,5% de todo el país. Pese a ello, la tasa de letalidad se mantiene en 0,1%. Frente a esa situación la autoridad informó que en las próximas horas concretará una nueva estrategia de lucha contra la sexta ola. La pasada semana ya sostuvo reuniones de trabajo con los servicios departamentales de salud de Bolivia. Volvemos a recomendar una vez más al pueblo boliviano la importancia de la vacunación y nuevamente les decimos. La vacuna ha demostrado su eficiencia, su seguridad. El gobierno tiene disponibles todas las dosis necesarias para que los mayores de 5 años puedan acceder a la inmunización, recordó Aousa. El incremento de contagios se sospecha que se debe a la presencia de las subvariantes B Grande-Q1 y la B Grande-Q1, 1 de la Omicron. Un total de 23,815,500 dosis contra el coronavirus fueron adquiridas y gestionadas por el gobierno. De las cuales, ya se administraron 15,564,528 entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios. ¡Gracias!